Hola, bienvenidos a la lección 5.3 del módulo 5 del curso en línea de latín básico. Hoy vamos a hablar de las oraciones o construcciones de infinitivo. El sistema del infinitivo latino es más rico que el español. En latín clásico distinguimos tres tiempos, perfecto o pasado, presente y futuro, y dos voces, activa y pasiva, y tenemos un infinitivo para cada uno de estos tiempos y voces. El de presente activa es, o presente en voz activa, amare, igual que en castellano, amar. El pasivo ya no pasa a las lenguas románicas, amari, ser amado, sería la traducción. El de perfecto en activa es amawise, haber amado. El de perfecto en pasiva amatum ese, haber sido amado. El infinitivo de futuro, amaturus, amatur, amaturum ese, haber de amar. El de pasiva, también de futuro, amatum iri, haber de ser amado. Estos infinitivos, estas perífrasis que estamos haciendo, luego las vamos a traducir de manera diferente, ya que estos infinitivos, como he dicho al principio, no existen en castellano. Bien, y ahora vamos a ver cómo se utilizan estos infinitivos. Pues tenemos dos tipos de construcciones. El infinitivo que llamamos concertado y el infinitivo no concertado. La función que va a realizar el infinitivo, como un sustantivo verbal que es, es la propia de un sustantivo. Por tanto, las funciones principales sean o sujeto o complemento directo en una oración. Errare humanum est. Equivocarse es humano. Errare es un infinitivo que está haciendo la función de un sustantivo. Es el núcleo, de hecho es el sujeto de la oración principal. Errare humanum est. Errar es humano. Timio legere literas. Tengo miedo de leer la carta. Nosotros, en latín, no es timio, no hace falta introducir la preposición de porque este verbo es transitivo. Timio legere. Temo leer. Temo leer la carta. Objeto directo. Lo cual no quita para que literas, a su vez, sea objeto directo o complemento directo del infinitivo legere. Siempre tenemos que tener presente que estas formas nominales de los verbos tienen una doble, un doble valor, digamos. El valor nominal de sustantivo o adjetivo, pero también el valor verbal que les permitirá rodearse y complementarse de diferentes palabras, diferentes complementos. El sujeto de timio y el sujeto lógico de legere es el mismo. Por eso decimos que es un infinitivo concertado. Yo temo yo leer. Ahí sí que es posible que aparezca este infinitivo. En la segunda frase, bueno, ya hemos dicho que literas es, a su vez, el complemento directo de legere. No hace falta repetirlo. Bien, pero hay otros casos en los que el sujeto del infinitivo no es el mismo que el sujeto de la oración principal. En este caso ya no podemos ponerlo aisladamente, sino que tenemos que introducir un sujeto propio para este infinitivo. Y la clave está en que en latín ese sujeto va en caso acusativo. Video amicum meum advenire. Veo que mi amigo llega o está llegando. Hemos introducido la conjunción que, porque en latín no aparecía, pero nosotros como no tenemos esta expresión en castellano, tenemos que girarla un poquito para poderla traducir. Hemos, ahora ya no tenemos un infinitivo objeto directo o complemento directo, sino que tenemos una oración entera, una oración sustantiva, una oración completiva, que significa lo mismo, que está actuando como complemento directo. El sujeto del infinitivo, como hemos, como acabamos de decir, aparecerá siempre en acusativo. Aquí lo hemos puesto en color rojo y el infinitivo, los tiempos del infinitivo tienen un valor relativo al tiempo de la oración principal, es decir, no expresan un hecho pasado, un hecho presente, un hecho futuro, sino un hecho anterior, un hecho simultáneo o un hecho posterior al tiempo de la oración principal. Video amicum advenire. Veo que mi amigo llega, vale, presente en la oración principal, presente en la oración de infinitivo. Video amicum meum advenire. Este infinitivo ya es de perfecto, veo que mi amigo ha llegado, ya ha llegado, lo estoy viendo ahora, pero él ha llegado con anterioridad. Video amicum meum adventurum esse. Veo que mi amigo vendrá o está a punto de venir. Estas construcciones, que son un poco extrañas en español, son comunes, por ejemplo, en una lengua como el inglés, que también tiene una construcción de infinitivo y el sujeto siempre, el sujeto de este infinitivo se pone en caso objeto. Wolo eos manere, oración en latín, yo quiero que ellos se queden. ¿Cómo se dice esto en inglés? I want them to stay. Them no es they, está flexionado el pronombre y tu stay está en infinitivo. Por tanto, la construcción es exactamente igual que en latín. Si nosotros, en estos ejemplos que vemos aquí, cambiamos el tiempo de la oración principal por correlación, los tiempos relativos de la oración subordinada también se alterarán. Ui di, ya no el vídeo. Ui di en pasado. Amicum meum adwenire. Vi que mi amigo llegaba, o estaba llegando, simultáneo al verbo principal. Ui di amicum meum adwenisse. Vi que mi amigo ya había llegado, anterior. Cuando yo lo vi, ayer o la semana pasada, él ya había llegado, anterioridad. O ui di amicum meum adventurum esse. Vi que mi amigo iba a llegar, estaba por llegar. Por tanto, muy importante, el valor temporal de los infinitivos, igual que pasa con los participios, es siempre relativo. No es un valor, no es un tiempo absoluto. Es relativo y se refiere siempre, está en correlación con el tiempo del verbo de la oración principal. Recordar esto porque os facilitará mucho la traducción de estas frases. Muchas gracias.